Mi amor Mi teléfono 24400 porque siempre estoy ahí Y di que te pasa, ay mi amor Mi amor Ya con esta van tres veces que vengo y tú no estás Y no me llamas, ¿qué te pasa a ti conmigo? Yo contigo no sé a veces cómo actuar Si tú no te pones al día te voy a tener que dejar Si me quieres salvar Llámame a este teléfono 24400 porque siempre estoy ahí Y di que te pasa ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime qué te pasa Que te busco en la casa y no te encuentro y me pregunto ¿Qué será lo que le pasa? ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime qué te pasa a esta negrita sanduquera yo la quiero Por eso la busco a donde quiera ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime qué te pasa a ti conmigo Ay yo que soy sincero con tu amor entonces tú ¿Por qué me causas dolor? ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime qué te pasa a ti conmigo 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 Música ¿Qué te pasa chico amigo? Dime que te pasa Ay, óyeme cantar muchacha Que es tu amor el que reclamo ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime que te pasa Que si me encuentro en Venezuela, Colombia, Panamá y Puerto Rico A ti yo siempre te llamo ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime que te pasa Busca la forma de llamarme porque me iré De España te llamaré ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime que te pasa Ay, ya no está más a mi lado corazón Porque estamos separados ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime que te pasa Llámame Dime que te pasa a ti conmigo ¿Qué te pasa a ti conmigo? Dime que te pasa a ti conmigo